Hola gente como les va bienvenidos a un nuevo video para mi canal y bienvenidos a la serie tan esperada y pedida por mis suscriptores Bienvenidos a GTA V el modo historia Vamos a ver que tal sea la historia gente Yo lo he jugado a Play 3 pero nunca llegue a completar la historia Nunca porque me enganche con el online Pero a full Me enganche con GTA Online Después de esta serie quiero ver si me dejan en los comentarios si quieren que también suba unos videos de GTA Online Algo así para entretenerlos Y para demostrar que soy porque hace unos 3 o 4 años que no juego a GTA Online Bueno, empecemos con el video El radar muestra tu posición en el mundo Ok Re que no era un mundo era una ciudad Sáquese Para jugar GTA V en primera persona Ah mira puedo jugar en primera persona Había un DLC Acá también había un DLC Empecemos con watershed STRAN PORKURUSO Hay un DLC de FU G, que podría jugar en Primero Persona en play 3 Habe un DLC de Primero Persona, que podía jugar en Play 3 ¡Bolocto a la mierda! Vamos eh Vamos tiki 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 Eh, esta bueno el de una persona eh No, pero no, me gusta mas esto A ver, what? Oh, me dan con todas las platitas macho ¿Está seguro que no hay droga eso? Que este si hay droga Dale, dale Ah mira, epa Wow Eh, mientras van bien pulsado abajo Usa el R para... Y luego para... Usa el R para cambiar a él Ah, ah, se puede cambiar de personaje Tomo, huya Ya, ya tienes eso, ¿verdad? ¡Vamos! Hay dos personajes Vamos, para elegir eh Cúbrete Presiona el R1 para cubrirte Ok ¿Por qué? Presiona el R1 para el R1 para cubrirte Tengo que usar para cubrirte Fuuu, que caga A ver Epap Bueno, ya no apreté nada A ver A ver, huya Manté presionado de lado y... Ah, pero mirá que... Que lindo comienza Que lindo comienza Que lindo comienza Si no... Yo no te nota que es un... Si no tan en el modo historia Que es una... Misiones fáciles, viste Misiones fáciles, viste Las misiones de tiro que son fáciles Eh... Es porque yo vengo del GTA IV GTA IV GTA IV era... También era una parte de mi infancia Y bueno El GTA IV Yo me entretenía mucho disparándole a la policía Porque tenía los trucos Y cuando me puse los trucos Ahí era re poderoso yo Yo Entonces Puse todos los trucos Y bla 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 Me puse los trucos Y me empecé a matar a todo policía que vea Todo Todo policía Así que yo supongo que debo tener una buena puntería Yo que sé Vete Sacamos Tiqui 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 ¿Dónde está? Oh Mira más policía Buenas en carajo Huya Guarda pelotudo no eh Que poco que te mato Comodoro ¿Cómo rodea? Para 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 Rodea recién Tocando ¿Qué botón toqué? Ah 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 Bueno Con el 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 Ya punto Vamos eh Che no me digas que va a ser en esta nieve, no, no creo No creo A la mierda Uh, uh, lo mataron A la mierda, lo remataron A la mierda, chocaron feo Bueno Matenle a mi alrededor para hacer Para el cuso, para el... Ah, es como el GTA IV, sí, sí, sí Si, en ningún control, ya me lo sé Porque es el GTA IV El GTA IV Eh, la cae Así que era un trabajo ahí Huya No, 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 uy, se me fue, boliva No, 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 no... ¡uestra mierda, mi alrededor! ¡Ah, la mierda, mi alrededor! ¡Ah! ¡Vale! 0 ¡Vale! Cabe acomo se 1 Uhhh Concha Uhhh La concha A la mierda Uhhh Uhhh Aquí tiene a la policia Yo no puedo cambiar más de personaje No, parece que no Uhhh 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 No es fácil jugar un juego de play 3 De poder jugar un juego de play 4 directamente Es muy difícil Para mi es más difícil Uhhh Para la concha Muera zorras Tiene más hijos de puta Y allá va boludo Uhhh Me pregunto como habrán para atraparlo o no Como habrán Oh my god No Siempre fue un buen esposo No siempre fue un buen ciudadano No murió heroicamente Pero no era un hombre Pero no era un hombre Nuestro señor fue crucificado con dos ladrones ¿Quién es? Yo me acuerdo de esto De que fue dos ladrones Creo que uno fue El... El... El que se burlaba de Jesús Y el otro que era penitente Creo que eran así Creo que eran así Que no me acuerdo Que buen comienzo La concha de su madre Cago en comienzo Hijo de... Hermito Lo noto un poco bajo el juego Para... No me quiero saltar nada No me quiero saltar nada eh Que pasa Ah! ya está Que pasa Ah! ya está He maturandose ¿Y qué tal tú? ¿Y qué tal tú? ¿Y qué tal yo? He... No tenía las ventajas de ese tipo que tenía A la vez que yo era de su edad, ya he estado en prisión Ya he estado en prisión No lo voy a hacer en prisión No lo voy a hacer en prisión Estas fueron las oportunidades que he tenido Al menos lo tomé Bueno Para contarle todo eso al psicólogo El psicólogo no lo llama a la policía Para... No está un poco bajito el juego Pero no está un poco bajo de volumen Voy a configurarlo después Bueno, para decirle que tuvo en la cárcel Fu... Transportada, droga, robado, banco No le llaman ni en peda a la policía, eh No, 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 no No estoy seguro de que esta cosa funciona No, no, no Un sentido de... ... de la futilidad Es una parte vital de la policía No, no, no No, no, no No, no Ok Oh, alta música No, boludo No, no, no No, no, no ¿No? al perro hay de todo su madre mi hijita 4 había por suerte había una playa de la botella y y y y y y y Y si, repelotudo, como le va a preguntar a la casa, blud, al pedo Estos serán familiares de cosas, de Carl Johnson del Geta San Andreas Ah, no, nada, mentira A ver, como es esta wea Ah, mira un gatito, mira un gatito, mira Macri, mira el Macri, mira como corre Macri, mira como corre, corre Macri Me agarra de este boludo, el R8 me veo que no me interesa A la mierda Ay, me olvidé de configurar el juego, para A la mierda Uy, 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 para, para Voy a, what? What? ¿Es esto el mapa? ¿Es esto el mapa? Voy a ir a jodiendo A ver, resumen, estadística, configuración, acá Sonido Ah, me voy a atar re bajito Vamos a poner un poco, un poco por ahí Y un poco por ahí, oh, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ya está, ya está, listo Ah, genial, otro Mac que me aló por el control La barra amarilla, el radar, nuestra, la diría que se lesionó en el team Presiona, uy, a la puncha Presiona L3 y L3 a la vez, para activarla, a ver Uh, van a agarrar el Brenny for Speed esto, boludo Que lo paso, que lo paso, que lo paso Lo pase, lo pase Ay, para doblar las curvas, mira Mira Miau, boludo, que tracción A la mierda, tío Dicimos que se ve todo con un cámara lenta Ay, para boludo No, que me había chocado Es que se me ha chocado Me ha chocado, me ha chocado, me ha chocado Me ha chocado, que puta A ver como se ve en primera persona Uy, mira como se ve, es viola Ahora, para, 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 no me ha chocado mucho No, 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 no Ah, que, que puta, que, boludo A ver, vamos a ver una curva rápida por acá Mira, mira, encima creo que ganar la velocidad Y, mira, con la velocidad Es presión encima de ahí Ah, puedo controlar el coche Ah, no Malo, boludo You little dick niggas do like them little cars No Ah, hijo de puta Da, boludo Da, boluda, con un cho de su madre Se me cruza, no, no, no Mira, mira como se me cruza Hijo de puta Como se me cruza Ya está, mira, alto saltote, mira Mira, mira, lo paso, lo paso, eh Lo paso Lo paso Uh, huligani, boludo No sé como se me dice Por qué bloqueas el que viene, hermano Quitate pa' que el táfrico La polis Whatever, you explain that shit I'll see you at the dealership Explain that shit, my ass Wait, wait, wait Pip, pip Que nivel de búsqueda depende de la cantidad de actrices que se nos ten en la pendeja Una actriz o más y la policía estará alerta Para, para Huligani, boludo El radar de palpa de arrojo Huligani, boludo Pip, pip Ay, ay Si la policía puede verte El radar de palpa de arrojo Cuando la policía no pueda verte Las estrechas en el nivel de búsqueda Se mostrarán unos iconos en el radar Para ver que al área que te están buscando Ok, en el radar Veo unos policías Para deshacerte un nivel de búsqueda Más de estes peores de los conos Hasta que la policía deje de buscarte Ocultas de calles en la oscuridad Para que no te vean Para agacharte cuando estés sentado en un vehículo Ah, mira, puedo fingir un choque, viste Choque, viste Y me hago muerdito así Me hago muerdito Yo tengo la agencia de auto De Simeone Frankl, puedo recibir trabajo ahí Una racista Esta racista, mi chuta Qué pelada Engañamos a este tarado Y nos tiramos todo su dinero Joder, puta Bueno Mi coche quedó raspado Pero Más dañado que él, no creo Cada uno de los personajes Con los que puedes cubrir Tiene su propio vehículo Ah, mira Ok A ver, voy a conducir En la casa de Frankl Ok Hay que refletar el semáforo Ah, qué es ¿No? ¿Estás bien? ¿Va? ¿Va? cannes hoy donde una base acá hace mucho bien un ojo como el coro de casi nada pero quería ser disponible en tijeritas indicado por variante de radar muestra nuestra tu casa frank y recuperar salud al lado de químico en higiene y comida de eso dormir en la cama guardará la partida y hará que el tiempo avance para guardar tu progreso cuando no estés en una misión fuera de botón guardado rápido en el teléfono pues cambiarte ropa en tu armario bueno eso era innecesario porque es obvio ya te das cuenta superada franklin y lamar al superar una misión recibirás una puntuación que dependerá de tu desafío de las misiones que puedes repetir para obtener resultados blablabla blablabla eh golpe bienvenido al nudo de los santos al ser un jugador recurrente de social club tendrás acceso a especial a contenidos exclusivos de modesta que es que te dan ahí no pará 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 ehm lindo comienzo pero quería quería ver esto a ver acá bienvenido al nudo de nuevo a los santos al ser un jugador recurrente de social club tendrás acceso a especial a los monstruos de vegetal online descubren nuevos vehículos, armas, artículos coleccionables y mucho más en los santos y el lane county los golpes ya están disponibles durante el abandono de la night contenido social club me ha ido hay armas disponibles a la venta en munition ehm bueno fantástico recibimiento de los de Grand Theft Auto yo no me acordaba de este intro porque en serio les digo la verdad que hace 3 o 4 años que no lo juego de Grand Theft Auto 5 de PC3 y voy a acá me gustaba hacer algo que les voy a enseñar ahora el editor de Rockstar ya estoy poniendo en una pausa cuando crees mi video pero la puta madre que lo remit parió con cáncer concha de tu madre te eligió lo que ha dado calma el contacto para hacer tu celular para que te voy a... ufff me hice mierda bueno vamos con la segunda emisión gente y lo dejamos por ahí ¿tani? ok vamos con el coche a ver permiso vamos por acá bueno vamos eh che esta bueno coche es un... bus grabado búfalo ufff estas tienen lo de lo del FBI pero de otro modelo creo si no me equivoco a ver vamos por acá luego otro coso vamos a ver que tal se nos da y bueno si escuchan unas voces de televisiones porque están viendo la novela de la tarde jeje en mi casa fue un poco vergonzoso decir eso pero bueno viste hay que decirlo vamos por... ay a la concha de tu madre a ver vamos por acá y... pum ah a mi se mierda ok pensé que era en la que era esta esena mejor pero medio aflojera igual hola hay alguien? hey what's up simia? my dear boy so good to see you so good hold me si yo también wey 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 quedo re puto ahí which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month eh? el empleado de mes pero... empleado de mes ni siquiera no 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 Jajaja Mira un chonando en pantufla Uh Mira A la mierda Jajaja 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 Encima mexicano EMPLOYE OF THE MONEY CHEJ Vamos a ver, que esperamos eh A ver si mi cara es chota A ver, 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 uno saco el coche Está rechocado, pure coche, boludo Ya, por ver el coso de ahí arriba Y mira, hubo el toque A rápido y fugir se llama esta, la metría No, 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 que vio chocar No, que vio chocar, no, que vio chocar, no, que vio chocar No, que vio chocar, no, que vio chocar A mí, coche de mierda, d-p-de los pari Lindo primer capítulo Apoyen con like Si quieren seguir viendo GTA V Porque he averiguado Y no hay restricciones de escenas Así que totalmente genial Es totalmente genial No hay restricciones de escenas Así que lo voy a poder subir Tranquilamente Ok Acá Bueno Yo te sigo Si la mano Ok What What Claro fue La noche de sapo Bludo está re en pedo el chamo Uh la mierda Lo puedo acabar Vamos a romperle todos los huesos Para Toma puto Oh para 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 Espérame Espérame Me han pasado una camioneta Yo ni idea Amar Gatitas B Buscar En los Varias Yo haría por esta no hay nada bien a ver a ver ahí nos aparece entonces vamos a este boludo luego que nos queda ah había una cinemática de puta ese a la mierda uff leí un balazo hay una pistola ahí parece que nada para recogerla esta mía hay hay tunga ese ya viene parece que lo está calculando huya joder chica dale al tanque bueno a la mierda creo que no debía haber guardan esto no 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 dale la madre pega re feo con las armas que la verdad a ver a ver aquí en la potencia que no hay nada uy recuperamos no no como que corra correte la madre dale ahí sí yo tengo un cucho punto un cucho punto todo que tú tú me estás ahí vamos por la habilidad especial de franklin a ver si lo alcanzamos venga vamos por la camina uh uuuu para que no lo cambió ahora que no lo cambió no la cadena 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 uff uff que sí que era una calle y era el río uff mal uu uu alto de raspaz alto de raspaz uu 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 así por arriba del coche de nuevo a ver al correr de estudio cuando está pasando el pelo de todo ahí lo tendré que choca toma a la mierda voló a la concha de su madre para mí pero me vamos a ver el coche vamos a ver pepe tiene el agua ah mala idea meterse en el estudio de cine de la verdad joder por donde vamos hola policías como le va 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 a ver corre corre loco corre loco corre loco ush no veo pero es de milagro de milagro como como ahí vamos voy a imprimir no después más adelante vamos a ver mi empresa no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar al pelo al pelo pepe 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 noo mierda me pase conches madre no pensé que había algo acá a ver cuya otra vez de todo hola vamos por aquí por acá y es lugar de apatón y a mí me gusta matar la mentira hay un tren boludo hay un tren? yo ni idea no, no creo que haya sido un tren ese debe de ser un estilo un un tren vía o algo por el estilo y no puedo ir con tu aca 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 modo actor del modo directo desbloqueado semen super ad embargo estelar tiempo de emisión precisión uno los personajes de historia se desbloquearán el modo director de ley turget extra conforme conforme avance muy recto el de que se pueden encontrar estrenos y locos por todos andreas en sin más de pronto pero bueno acá lo dejamos gente muchas gracias por el vídeo y acá está la serie más esperada por todos el gda5 como historia bueno gente espero que les haya gustado el vídeo denle like comparte con sus amigos suscríbanse y acción la campanita si quieren si quieren si quieren que siga con las con el 756 hasta luego gente para estar en crecer antes de ir antes de irme quiero hacer algo y esto no quiere hacer a ver a ver a ver a me déjame no hay un allá no quería que así pero de arriba de una persona bueno gente hasta luego